Hoy la Iglesia celebra la festividad de Jesucristo, su muy eterno sacerdote, al menos en España. Y es un día en que todo el mundo nos dice que reza por los sacerdotes. Es verdad que la Iglesia necesita muchos sacerdotes y que sean muy santos, que seamos muy santos, y por lo tanto necesitamos esa oración. Pero para que haya sacerdotes muy santos, no olvidéis, lo que tiene que haber es cristianos muy santos. Los sacerdotes son santos, si los cristianos son santos, si los cristianos son santos, si los sacerdotes son santos. Es decir, todos nos sostenemos y nos apoyamos mutuamente. Para que haya sacerdotes santos, tiene que haber matrimonios santos, profesionales santos, padres santos, hijos santos, por lo tanto que todos nos empeñemos en ese camino de la santidad, que es la mejor manera de apoyar a los sacerdotes. Hay un punto de camino, muy sencillo, muy breve, pero que es muy elocuente. De que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Depende la santidad de los sacerdotes, depende la eficacia de la labor pastoral de la Iglesia, depende la santidad de los matrimonios, depende el hogar cristiano luminoso y alegre. Por eso es que cada uno de nosotros nos empeñemos en ser santos, en vivir nuestra propia vocación, y veréis entonces como Dios nos concederá muchos y seretos sacerdotes santos. Y si alguno se lo está pensando, que se decida, que después de muchos años, yo os digo que realmente vale la pena. Que Dios os bendiga y gracias por tantas oraciones que hacéis hoy y siempre por nosotros los sacerdotes, sosteniéndonos y fortaleciéndonos. Un saludo. Chao. Chao. Chao.